Estamos saneando definitivamente la cuenca del lago San Roque. En Villa Carrofás, el gobernador Juan Scheretti firmó dos convenios con la municipalidad local. Uno de ellos para la realización de obras de saneamiento cloacal que beneficiarán a más de 20.500 vecinos y evitará la contaminación definitiva de la cuenca del lago San Roque. El otro convenio es para la finalización de la pavimentación de la costanera turística interbalnearia hasta San Antonio de Redondo. Ambas obras no solo mejoran la calidad de vida de los habitantes, sino que también aportan al desarrollo turístico de toda la región. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.